Mi nombre es Rafael Muñiz, yo nací en Puerto Rico y nací con glaucoma congenital, que significa que yo soy legalmente ciego. Trabajo como asistente de oficina para la Asociación Nacional de Consejos de Impedimentos. Yo creo que la razón por qué he sido tan activo en la política ahora mismo es porque estoy aquí en D.C. Por estar aquí en D.C. he tenido que aprender que el mundo es mucho más grande de lo que se parecía estar en Puerto Rico. Tú sabes que estar en Puerto Rico es saber lo que pasa en Puerto Rico. Tú sabes lo que está en Estados Unidos por las noticias y te afecta, pero de verdad no es la misma cosa que estar aquí en el centro de Ojo. Por estar en D.C. tú sabes, es tres bloques de la Casa Blanca. Es poder decir, tener que tener tu propia opinión, porque no es lo que estás leyendo, sino lo que tú estás viendo puede estar aquí mismo. Poder ser parte de organizaciones que ayudan no solamente las comunidades aquí, pero posiblemente comunidades en todo el mundo. Y para mí eso ha sido una parte que me ha hecho aprender no solamente qué es lo que quiero hacer, pero qué es lo que yo quiero ver en el mundo, en qué yo quiero participar. Pues lo que pasó fue que cuando fui a los doctores, mi familia le decían que posiblemente los doctores en Puerto Rico veían uno o dos casos, posiblemente tres casos al mes cada dos o tres meses, que le dijeron que era más fácil en Estados Unidos que en California o en Boston, que son ciudades que tienen centros para eso, son sitios que ven casos semanales, diarios, que era algo que están más oportunidades de saber. Le dijeron que era mucho más fácil que vayamos para Estados Unidos que hacer la operación en Puerto Rico. Se hizo la decisión y para eso me fui para Boston entonces. No, pues sí, honestamente yo creo que todo lo que era medicamento, medicina, tratamiento, hospitales, eran bien fuertes antes, tenían mucha ayuda, tenían mucha ayuda de Estados Unidos, del gobierno y también del gobierno puertorriqueño. Y tristemente muchas personas se han ido. Puerto Rico antes tenía una economía bien fuerte en el área de farmacéuticos y ya desapareció. Pero tristemente yo creo que son esas cosas que si volverían ayudarían mucho. Y verían muchas oportunidades para muchas personas poder no solamente ser parte de eso como clientes, como profesional, pero personas para poder participar como doctores, como hospitales, y poder ser parte de las personas que hacen ese cambio a ayudar a atraer más personas. Yo le pido a todas las personas con impedimentos que puedan salir a votar este noviembre. Para obtener más información, visite voterswithdisabilities.org.